Un saludo cordial para toda la familia salesiana. Semanas atrás hemos tenido la gracia de celebrar nuestro capítulo inspectorial Los Salesianos del Perú. Una hermosa experiencia donde participaron laicos, jóvenes, miembros de la familia salesiana, vivamente un grupo nutrido de hermanos en los que discernimos nuestras pistas, nuestras opciones para estos próximos años. Hoy quiero compartírselas a ustedes como un compromiso y como un horizonte que tenemos para este tiempo que viene. Así que con mucho gusto les digo que hemos optado por lo siguiente. Primero, viendo un poco nuestra realidad y nuestra presencia en medio de los jóvenes más pobres, optamos por una presencia alegre, cercana y educativa en los patios juveniles. Optamos por un estilo de acompañamiento permanente e integral. Optamos por una pastoral juvenil en clave de cultura vocacional que tenga a los jóvenes y a las familias como protagonistas de los procesos formativos. En cuanto al tema del perfil del salesiano y de nuestra formación como consagrados al servicio de la misión juvenil, optamos por un estilo de formación inculturada e inserta en ambientes populares que favorezca la maduración humana y cristiana. Optamos por estar en modo de formación continua, con docilidad al cambio, que responda a los desafíos de la cultura juvenil para ser testimonio del amor de Cristo, buen pastor. Optamos por una formación en la misión con los jóvenes, como Don Bosco, atenta a los signos de los tiempos. Y en cuanto a nuestra relación y reciprocidad con los laicos, optamos por un testimonio que refleja relaciones saludables, alegres y fraternas en medio de la misión. Optamos por un salesiano consagrado que confía y trabaja corresponsablemente con el laico en misión compartida. Optamos por una reciprocidad de relaciones entre salesianos consagrados y laicos. Optamos por una formación conjunta de salesianos y laicos, conectada con la realidad sociocultural, política y eclesial. Y por último, optamos por una gestión compartida en sinergia entre salesianos consagrados, laicos y grupos de la familia salesiana. Este es nuestro horizonte, esta es nuestra carta de navegación, esto es lo que nos quiere orientar en estos tres años que se vienen. Recen y acompáñennos para que podamos vivir en el día a día estas hermosas opciones. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias!